Estamos en la cocina y acá adentro, que tengo el agua hirviendo como loco, vamos a poner los gnocchis. Vamos. Despacito, sin quemar, te tienen un hambre acá estos cuerdos. No te gemes, no te gemes. Avísame antes. Yo te dije que está hirviendo el agua. Para la pasta hay que ponerla bien caliente. ¿Cómo hago? Sólo para la pasta hay que ponerla caliente. Está difícil. Sin miedo. Cuidado, ahí te vas a quemar. Lo tendría que haber puesto toda una... Bueno, pero así es mejor, para así aprender a quemarse. Vos querés torturado. Vos querés torturado. Algo falla la técnica. Algo está fallando. Algo está fallando. Algo huele mal en dinamato. No, no le pasa nada. Mientras tú seguís poniendo los gnocchis, nosotros te vamos a contar que estamos juntando juguetes. Son ex juguetes, artículos escolares, ropa, ventiladores, protectores solares. Todo electrodomésticos, aire acondicionado, lava ropa. Bienvenidos a todos, bienvenido. Doná un juguete y regalá una sonrisa para los niños que no tienen la posibilidad de recibir un regalo en Navidad. Para más información te podés comunicar al celular 097-082-841. Entrar a su página de Facebook, doná un juguete y regalá una sonrisa. O podés venir al canal a BTV, Cuaray 2179, esquina Colombia y traer el regalito que... Como dice mi mamá. Ahí está. Que manda los regalitos para acá. Me encantó. Quiero contarte también, quiero contarte también que mañana está Murgamadre y el 15 está Tabaré Cardoso. En donde, en la sede de las piedras de Claude, o de todas las piedras. Y es entrada gratuita. ¿Mirás? ¡No! ¡No! ¿Qué juicio de mí? ¡Mira lo que haces! ¡Estás quemando todo! ¡No estás quemando, pobre! ¡Vos lo torturás! ¡Vos lo torturás! ¡Vos lo torturás! ¡No hay ningún cáncer con casa de propóleo! ¡Igual cantás con la boca, no con las manos! ¡No te agarrás mi terófono! ¡No te agarrás mi terófono! Si está todo quemado, no puede cantar bien. Me ponen los que son así, Victoria. Una jirafa. Una jirafa, una vincha. Y ya está. ¿Cómo va eso? ¿Están todos prontos ya? Prodicio. ¿En eso de las actuaciones de esta noche hay algún boliche que se puede ir? No, son todas privadas. Ah, no sé. No tenés idea. No va a sacar la gente. No importa. Estamos en gazpacho temprano. ¿En gazpacho? Eso es un boliche. Sí, eso es un bar. Es una sopa fría. Sí, sí, un bar. ¿Cómo están las fans? ¿Están todas las chiquitinas del canal? Acá están todas. Blanca está. Blanquita está como loca. Blanquita está como loca. Qué brutal. A ver. Pará, dejámoslo. Está buscando el soplar verde. Se esconde detrás de Lorena. Se esconde. Blanquita. Mira, gazpacho a la 23.30. Sí, gazpacho se puede ir. La fiesta del Club de Pesca en Cerro. Esa privada. También tengo una privada en el Club de Pesca en el Salón de Arriba. Privada. Después tengo, a ver, a las 2 y media, Orenzano. ¿A ese público? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Orenzano. Orenzano. Después, 2.30. Pero Orenzano hay combinado, por favor, por ahí. Pablo de María y... Pablo de María. Por acá, por acá. No, no, no. Pablo de María y Ana Monterroso. Esa, esa. ¿Cómo sabés, Gali? Ah, se habría ido a bailar. Orenzano. Ley seca, 3.30. Ley seca también se puede ir. Está, eso hoy. Está. Ah, bueno, hay varios lugares que la gente puede ir. Pero dejáme mandar el chivo para otros que te quedan. Y dale necesito a los que te quedan. El sábado tengo la Sociedad Agropecuaria de Minas. Esa, una 30. A las 3 tengo Sueño de Minas también. Ay, sí, precioso. Sí, después tengo Casa de Galicia a las 4.30. ¿Acá? Sí. ¿De Minas hasta acá? Viva en W. Lange. ¿A qué hora? El sábado. A las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? Sí. ¿Y a quién no te acostás? Después tengo Tropicolonia. A las 7. 5.45. No. Y el domingo tengo. ¿El domingo también? A ver, sigue, sigue. 3.30 a Sabache y a las 4, a las 4 a los mexicanos. La gente no trabaja los lunes. ¡Hala miércoles! La gente en este país no trabaja los lunes, sabiendo. Igual a las 4 no voy a llegar, los mexicanos me llegan porque es como estar. Sí, cómo sepa que a las 3 de la mañana y a los trojos en el otro. Yo no sé qué voy a hacer. Y vos la va cantando y le ponen un micrófono. Te los meten así, de pesado. Te los meten de pesado. Yo un fin de semana voy a salir contigo y te voy a acompañar. Estamos por cantidad, nosotros. Y decime una cosa, si yo quiero llamarte a algún teléfono, quiero contratarte, ¿a dónde llamo? A 099-623-688, lo va a tener Ricardo, mi hermano. ¿623? Ah, porque la cita ya lo estaba notando para llamarte. Pero María tiene Ricardo. Es para llamarlo para que vaya a cantar, no para una cita. Otra cosa. ¿Sos casado? Sí. Ay, qué lástima. Quiero mandarle un beso a mi señora. Y Blanquita también es casada, perdón. Ah, Blanquita también es casada. Perdón, juicio. No importa nada. Juicio. ¿Querés mandarle un beso a... A Vicky, a mi señora que me está mirando. Cosita, mi amor. Vicky, se lleva la receta así que te los va a hacer. A Mario, sí, me llevo a Mario, a Mario, el otro vecino que me está mirando a mí. Ay, qué bueno. Mario, entre. ¿Tu señora te acompaña alguna vez en las recorridas de noche? Muy poco. Bueno, cuando vaya, cuando vaya, me avisa. Te muero de sueño, ¿no? Sí, claro. Yo la mantengo la fiesta. Es que no para toda la noche este bombolado. Hasta las periodistas vinieron a verte. Es brutal. Se está llenando el estudio. ¿Y es celosa? Es celosa. Sí, es celosa lo... Es convencible. Lo normal. Lo normal, no por boludeces, no. Muy bien. Lo hace muy bien. Por trabajo yo no. Muy bien. Hay cosas que no hace por trabajo. Exactamente. A veces uno lo hace solo por trabajo. ¿Qué pasó, qué pasó? Marito, Marito, Padrón, Padrón, Marito. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Y qué? Yo hago muchas cosas por trabajo. Sí, bueno, por favor, continúe el juicio. Tengo los edos tan vacíos. Justamente. Por trabajo fue que durmió una hora nada más. Viste, por estar acá. Por juicio. De Red Lounge me vine. De Red Lounge. Para acá. Nunca fuiste a cantar a Red Lounge. Tendrías que ir. Ya lo vamos a llevar, lo vamos a invitar. Es de la misma de W. Exactamente. Sí. En Punta Carretas. Prudencio Vázquez y Viga. If it's gay. Contanos, Mario. Puse la crema de puerro. Puse el parmesano. Pongo el provolone. Está todo quemado este hombre. Sobre loco. Y... No le encontré la vuelta, ¿vos sabés? Le ponía de a poquito. Hay que ponerlo siempre de una. Pum, ya está. Hay que ponerlo en una bandeja y volcar la bandeja. Voy a poner pimienta de cinco bayas. Tiene luz, ¿viste? Sí, porque mezcla con extraterrestre. Lo llevas en el bolsillo y si no encontrás con qué poner la llave, apretás y sale la luz. Y te protege porque tirás pimienta. O le das con esto en la cabeza. Defensa personal. Lorena, ¿tenemos mensajes? Por favor. Sí, obvio. Voy a leer uno que tengo para Gerardo. Buen día a día y díganle a Gerardo que abra otro Facebook, que el de él no entran más solicitudes. Por favor, dice Rosana. Si me pasó lo mismo, abrí un grupo. No tiene límite. Otra fan número uno en el canal, Rosana Lolo. También le manda un beso, hasta escribió en el Facebook todo. ¿Y qué dice? ¿Eh? Que lo ama, ¿qué va a decir? Lo ama. Gerardo, un grande. Yo le canto polvo de estrella si él quiere. ¡Alerta! ¡Opa! ¡Qué trabajo! ¡Juicio que está mirando a su señora! ¡Juicio! ¡Juicio! Buen día, gente. Acá estoy mateando y firmes con ustedes besos de Rosa. ¡Rosa, un beso! Divinos, no lo veo todos los días por trabajo, pero por suerte hoy sí puedo. Me encantan. El mejor programa, perfecto, sin duda, dice Karina. ¡Besos, Karina! A Silvia también del Chile. Tengo que mandar un beso, me estaba llamando. Sí. Bueno, obviamente Blanquita también, que es otra fan número uno que tiene Gerardo. Buen día, gente hermosa. Aquí estoy al firme con ustedes, tomando mate y esperando la receta de Marito. Besos chicos aquí en San José. Llueve, dice Estela. ¡Ay, Estela y acá también! ¡De todo lado! Gerardo, necesito que me agarres del trapo travieso, de la gran travesura. Los hinches para afuera, te vas a ahumar un poco y yo voy a poner los gnocchis adentro para que se gratinen bien gratinados. Muy bien. Muy bien. Qué bueno eso. Y nosotros... ¿Qué hacemos ahorita? Nos vamos a una pausita. Y nosotros vamos a... Porque estábamos esperando un llamado, pero estamos todavía un poco... Los juguetes ya los hicimos. ¿Pero no tenemos la llamada todavía? No. Entonces, ¡tá! Vamos a pedir la receta. Bueno, vale. Gnocchi con salsa de puerros para la masa, harina, agua y leche, un cubito de verdura, aceite, sal y pimienta. Salsa de puerros, manteca, puerros, vino blanco, toscanini, crema de leche, salsa de soja, sal y pimienta. Nos vamos a una pausita y ya volvemos con más día a día. No me atiende, no me atiende. En el próximo bloque hablamos con Carolina Villalba de Infidelidad. Ya volvemos. Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso, nos sentimos en un mar sutil, que conmigo agreganta dos cuerpos. Y nos damos sobredosis de emociones excitantes, nos tenemos uno al otro, y no logran saturarnos. Sobredosis de amor.